En la filosofía existe una tendencia a separar la mente, las operaciones intelectuales de las pasiones, las emociones. Esta tendencia penetra en la psicología y de ahí en la neurociencia. La neurociencia de la música en concreto se ha concentrado de manera casi exclusiva en los mecanismos nerviosos mediante los cuales percibimos el tono, los intervalos tonales, la melodía, el ritmo, etcétera, y hasta hace muy poco ha prestado muy poca atención a los aspectos afectivos de la precisión musical. No obstante, la música apela a las dos partes de nuestra naturaleza. Es esencialmente emocional y esencialmente intelectual. Leo un fragmento de musicofilia de Oliver Sacks, recientemente fallecido. Este neurocientífico nos demostró que la música no solamente tiene un efecto, digamos, emocional o intelectual en nosotros, sino de los dos caminos o de las dos maneras. La música, esa misteriosa forma del tiempo, como la llamaba Borges, tiene un impacto profundo, concreto en nuestro organismo y en nuestras emociones. De eso habla este libro.